¿Qué tal, amigas y amigos? Una información del asesor del jefe del gabinete, el presidente Vlodimir Zelensky. El asesor se llama Olexey Orestovich y asegura que otro general más ha caído, otro general ruso ha caído, según el reporte. Sería el llamado Jakob Vlodimorovich Rassestev, que es el que está en pantalla, sería el comandante de la armada rusa número 49. Las Fuerzas Armadas Ucranianas, según han dicho, han acabado con la vida de otro general ruso, este en la región de Herzog, al sur de Ucrania. Esto lo ha dicho el día de hoy, viernes 25 de marzo. Pareciera que una de las estrategias que han estado utilizando la armada ucraniana es ir por las cabezas, es ir por los generales de los rusos. Bueno, pues así la información en este momento. ¡Gracias!